hola a todos soy france en disto desde mi canal trail senderismo hoy estamos en la sección de deportes actividad en ruta ya 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 queda una semana para la sansevestre trail de calles os lo quería comentar porque ya ya estoy a punto como os he dicho en otros vídeos y estoy probando lo que es la cámara a ver si lo puedo estrenar para el siguiente vídeo en la sansevestre de calles y como os he dicho hoy ha salido lluvioso porque me veis con la gorra y el chubasquero con el coche que acabé de pasar es el coche forestal porque está un poco echando el vistazo por eso cuando yo he oído el ruido me he girado porque no me esperaba que pasase hoy ningún coche o vehículo porque ha salido lluvioso aquí en tueja donde suelo hacer en esta zona los vídeos para dar esta información un poco que ya así que había que ya voy a que me encuentro bien ni con ganas comentaros eso este vídeo es más o menos de de que voy probando lo que es la cámara como ha salido lluvioso y es sumergible como comenté en otros vídeos luego como os he dicho voy también voy modificando cosas cuando no lo veo claro lo modifico porque quiero mejorar el canal los vídeos los reportajes más la información evitar esa equivocación o despiste lo típico porque son propuestas para el próximo año también también rutas como se ya se ha repetido con con personas seguro y que es a ver si si hay 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 un sí que encuentro gente para que era un grupo más o menos información que os voy a dando y adelantando ya 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 como podéis ver ya ya poco a poco lo voy cumpliendo no todo porque es porque porque no se puede cumplir circunstancias que te pueden surgir de un día para otro en épocas como ahora en navidades así aprovecho os doy feliz navidad felices fiestas próspero año nuevo y que acabéis con alegría cuidado con lo que se bebe y se come que pasa factura y con cabeza seguir que seguir con el deporte que el que practique porque los mazapanes van aquí a la barriga yo he podido bajar el peso aún me queda por bajar el peso pero pero como os he dicho cuidado con los mazapanes que van a la barriga y después pesan quitarlos los que practicamos deporte también con lo que se bebe cuando se coge el coche mejor beber cosas tipo agua o refrescos precaución en la carretera porque se desplaza mucho y como habéis podido ver llueve sobre todo en el norte de España y en el vídeo que he sacado antes del arco iris en Tueja precaución eso comentaros esta información si que un poco también para dejar constancia a veces tengo que modificar y quitar ciertas cosas porque no me no por equivocación sino porque no me cuadran lo quiero dedicar ciertos vídeos o mi canal más o menos a ciertas a ciertas actividades que que me gustan y que actividades que puedan surgir de gente que conozco etcétera bueno de aquí me despido y ya hablamos con este día lluvioso que ahora que lo estoy probando la cámara que es sumisible hasta luego todos y se felices